Muy buenas a todos, esto es BillyGames y vamos a jugar a TheLongDarkWintermode, vamos allá. Vale, vamos a beber. Acabo de dormir 10 horas y aún así no ha amanecido, así que vamos a dormir una hora más que yo creo que nos vale. Sigue sin amanecer, joder. A ver, come. Venado, cocinado, venga. A esto ya lo monté. Vamos a dormir otra hora más. O sea, 10, más 2 veces, 12 horas durmiendo. Subiendo disparate. A ver, de agua me queda uno y pico, vale. Vale. Bueno, como hemos dormido bastante, no tenemos mucha olor a carne, nada más nos la vamos a ir comiendo por el camino. Esto la verdad es que ahora mismo no me hace falta. Y todo esto tampoco. Vamos a soltar aquí mismo. De hecho, el escaramujo que tengo aquí, como tampoco me hace falta, vamos a soltar todo. Y ahora sí, nos vamos a ir. Vale, vamos a ir a hacer los disparos en el lago. Vamos a ir a hacer esta misión. Que no tengo yo muy... No, por aquí no se puede pasar. Ni de coña. Vamos a ir hasta la base del campamento. Como no me fío, me llevo a dar... Los palos no, quiero llevarme... Los palos gordos. Ahí está, la araña artificial. De hecho, mira, esta la araña de cedro, esa la puedo quitar. Ya que baje la... Que baje la confianza da un poco igual. Como de peso, 29.35. Vale, yo creo que con esto... Será más que suficiente. Vale. Como aquí no nos hace falta la madera realmente, nos la vamos a llevar a la cabaña del lago y la vamos a dejar allí. Vale, vamos a ir andando. Que no nos cansemos antes de tiempo. Que salimos muy temprano. Vale. No puedo evitarlo, al final hay que correrlo. Si no, vamos a tardarnos una vida en llegar. Supongo que las vías del tren están para allá. Así es que... Vámonos a no despejarnos. No voy a sacar el arma. Que luego pasa lo que pasa. Y vienen los equinces, ridículos y sin sentido. A ver, no parece que haya ningún lobo. Vale, con esa corteza ya vamos... Ya vamos pesados. Así es que lo que vamos a hacer es tirarla. Y... vale, vale. Se ha quitado lo del peso, bien. Vale, ¿dónde están las malditas vías del tren? Vale, que hay un conejo. Dos conejos. Vale, ya es que van por aquí. La verdad es que van a ir mirando a los árboles. Por si hubiese líquido. Que no parece. Tanto árbol y nada de líquen. ¿En serio hemos vuelto a terminar aquí? Bueno, ya que estamos aquí en el... En el laguito este, vamos a ver si hay para dañar. Vale, mira, aquí sí hay un poco. Aquí sí hay un poco de espadaña. Guardando. Guardando. No se ve líquen por ningún sitio. Ah, pero mira, tenemos setas. Perfecto. Dame las setas. Vale, la misión... ¿Por qué no me deja... ¿Por qué no me cuenta la misión? ¿La tendré que meter en la caja? Podría ser que sí. Podría ser que sí. Es la única explicación que le encuentro. Vamos a coger más espadaña. Si es que hay. Es que no la veo. No, bueno, cogeremos el resto de las setas. Es posible que sí. Con lo cual, si hay que meterlo en la caja, lo haremos a la vuelta. Es la única explicación que le encuentro. Que solo te lo cuentes si lo metes en la caja. Con lo cual, todos los escaramujos que tenemos en su cabaña nos contará. Ahí tenéis un poco de líquen, pero creo que será insuficiente. Aquí hay más espadaña. El cobo yo no lo quiero para nada. No veo líquen por ningún sitio. Seguiremos al río igual que hicimos la otra vez. Que con el río nos lleva aquí. Joder, ¿cómo hemos llegado tan rápido aquí? Bueno, no lo sé. Ya hay hambre. Yo creo que te aguantas un poco. Bueno, a ver. No. Vamos a comer... Así libero peso. De hecho, vamos a beber también. Vale, mira, perfecto. Libre de peso. 29, 30 kilos. Perfectísimo. Ahora hay un poco más de seta. Las vamos a coger. Ya que nos pilla de paso. Aquí en el modo historia yo creo que no se hace falta tanto. Pero bueno. A ver, creo que ahí arriba estaba la torre de comunicaciones. Ahí tenemos un lobo. Así es que tampoco me quiero arruinar mucho. Vale, ahí tenemos líquen. Perfecto. Y allí también. Así que ahí está el lobo. Si me acerco, no sé yo si... A ver, que se quede allí. No me hueles, por favor. ¿Tiene frío? Sí, está bajando la temperatura. Vale, vamos a coger este líquen. Mira, logro. Botanista. Que este logro en concreto es... A ver... Recoger 25 veces cada tipo de planta en una sola partida. Y un palito. A ver... Sí, va. Por ahí están las vías. Y luego aquí tenemos más líquen. Vamos a cogerlo todo. Vale, ahora sí. Vamos a coger. Vale, ahora sí. Creo que llevamos... Wow, menuda niebla se ha metido ahora. Creo que llevamos suficiente líquen, suficientes setas... Y el escalamujo que nos envase un montón. Así es que es lo que he dicho. Si... Lo que cuenta es... Meterlo dentro de la caja, que será lo más probable... Y la misión la tenemos hecha. A ver... Si veo las vías. Una piedra, sí. ¿Y ahora para dónde? Si veo el cable meterse para la izquierda... Eh, para acá. Vale. No es ni mediodía aún. Así es que nos da tiempo a ir... A la misión de... De los disparos. A ver qué es aquello. Exploramos las casas que hay allí. Así que vamos a intentar... Ir con el mínimo peso posible. Dejaremos aquí todo el líquen. Todas las setas. Que total es lo que hemos dicho. Es que no nos lo cuentan. Ahora vamos a dejar todo aquí. Aquí mismo. Venga, a ver. Déjame. Esto. Déjame. Estos dos troncos. Esto. Buah. Lleva un montón de líquen. Perfecto. Y maravilloso. A ver si allí encontramos algún gorro. Algunas orejeras. Que todo eso lo perdimos. Todo esto. Es un kilo y pico. Esto también. O nos hace falta. Bien. 15 palitos. Soltar. 10 palitos. Y... Voy a dejar también la espadaña. No sé qué me la coma. Qué me la coma. Soltar toda la espadaña. A ver. Ahí está. Vale. Hemos entrado un poco en calor. El peso va perfectamente. 20 kilos. Ah, mira. Faltan las setas. Vamos a soltar las setas también aquí. Setas. Son medio kilo más. Fuera setas. Vale. Nos vamos. Vamos a hacer la misión esa del lago. A ver qué es. Eso creo que es que llevo un poquito dolor. Si por aquí veis espadaña también la cojo. Comida que no se pone mala. Voy a coger la piedra. Sí, me acuerdo que se pone un conejo. Y cae la breva. Y le doy. Vale. Espadaña. Ahí va la hasta el cojo. No sé a qué tenga que encender algún fuego por allí. Problema. Que no se ve nada. Vamos a ir bordeando el lago. Y en teoría llegamos derechos. Aquí hay otra. Esa piedrecita. ¿Qué mal me suena eso? ¿En serio? ¿En serio? Espadaña. Más espadaña. Esta casa del lago... Esta casa de pesca no la he mirado. Creo. Sin nada. Ah, pues esta es la que... Donde pesqué, entonces. Pues sí que me he avanzado un poco. Vale. Otra más. A escobo yo ya no lo quiero. Ya llevo varios. Y solo vale para... Para la yesca. A ver, sigamos. A ver, sigamos. Esta no será la misma que acabo de ver. Pues yo capaz soy. Yo creo que no. Refugio para pesca en el hielo. Venga, a ver. Nada. Aquí tenemos sedal. Una barrita de cereales. Perfecto. Y nada más. Uy, un cuchillo de caza que no tenía. Oh, sí. Vamos. Haber venido por aquí. Joder, puta niebla. En serio. Ya lo veo. Coño, que hay un tío en el suelo. A ver, creo que vamos a tener suelo. No tiene nada. Creo que sí que hemos llegado. Vale. Va a haber suerte. Vale, cabañas del lago, ¿no? No me lo marques aún. Vale, tenemos dos capturías. Dos cabañas enteras. No. 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 A ver, a ver si... No, vale. Cuando ataca, cuando ataca, ataca. Es cabrón. Muere, muere. ¿Sabes qué? Muérete, asqueroso. Ha bajado la mitad de... Me ha hecho un destrozo, eh. El maldito. A ver. A una venda. Para el cuello. Un antiséptico. También para el cuello. Joder, me ha hecho un destrozo. Y dos equinces. A falta de uno, dos. Dos. Mira, no me quedan más energésicos. Pues a este... A este lo voy a pelar. Por atacarme. Esto es carne que puedo llevarme. A ver si no se me pierde mucho. Y lo más importante, que no me pierda yo. Hola. ¿Ahora para dónde? Sí, hola. A ver. Esto por aquí. ¿No crees que es fácil seguir las malditas huellas de sangre, eh? Yo lo estoy volviendo por donde mismo. Vale, ya se me ha perdido. Para que le den. Joder. Ya aparecerá. O veré los cuervos. Los cuervos me indicarán el lugar. Esto está cerrado. Por aquí no hay manera de entrar. Aquella me ha dicho que... Déjame sola. No pienso abrir esta puerta a nadie. Vale, no he venido a robarte nada. ¿Eres una robadora del bosque? Sí, pero no voy a dejarte entrar, ¿no? Después de que matara a mi amigo. ¿Cómo sé que no eres uno de ellos? No lo sabes, pero no lo soy. ¿Puedo ayudarte? Moriré sin mi equipo. Dejamos la mayoría de los suministros en el campamento maderero mientras pescábamos. ¿Podría estalármelos? Vale, ¿algo más? Sí, en la presa abandonada encontramos pruebas de que no deberían estar estalando en el lago misterioso. Necesito que me las traigas. Son documentos que nadie quería que vieran la luz. Los mantuvimos escondidos bajo una baldosa en el suelo en la parte baja de la escalera. Si me traes esos documentos sería una gran victoria para el medio ambiente. Si es que te importa mantener el planeta con vida, claro. Tengo la sensación de que el planeta tiene problemas mayores ahora, pero veréis lo que puedo hacer. Toma la llave del remolque donde guardábamos los suministros. Te la paso por debajo de la puerta. Vale, a ver, no, la llave, la llave, aquí. Ya hay el remolque en el campamento maderero. ¿Qué eso estaba aquí? Vale, supongo que esta si me dejará entrar, se le da del tío muerto, sí. Vale. A ver qué hay por aquí, que me pueda llevar. Refresco de uva. Sigo con una dolencia. Este es el escaramuja. Para el 15. Ahora ya no tengo más analgésicos. En base probablemente en la guantes de esquicas y nuevos. No creo que sean mejores que los que llevo, ¿no? Que esto te toque revisar, porque este tío me habrá jodido algo. Bueno, no están muy mal. Vale, estos son peores en todo. Vamos a recoger. A ver, libro, pila de cerdo con habichuelas, una lata de sardinas, todas las comidas me las llevo todas. Libro, lámpara de metal, la cama para... A ver, parque de ciudad casi nueva. Almohada. Y unos calcetines de lana. Bueno, a ver. No son mejores que estos. Y no son mejores. Lo que pasa, sí van a ser. De lana casi nuevos, de lana usados. Es que estos están al 90. Y estos al 58. O sea... La tercera parte más. Cuatro y medio. En teoría, sí. A ver, vamos a repararlos. Buenas, Ristad. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? No sé, ¿conoces el juego este? A ver, vamos a comer. Lobo. Qué más, qué más, qué más, qué más. Me pesamos bien. Vamos a volver a la cabaña. Aquí, bengalas. Y romper esto... Sí, por qué no. Me halla con la madera. Vale, estoy jugando en el modo historia. El juego es... Es que es muy difícil. Es muy difícil. Porque hace un frío que pela. A ver, si acaba de reparar esto. Ah, me mejora hasta el 90, hasta el 100. Vamos a ponernos esto. De momento. Ah, sí, la... Vale, por fuera... Tenía que ir el cortavientos. No, esto es mucho peor. Esto es mucho peor. ¿Esto puedo romperlo? Sí. Recogemos la tela. Ahí, ahí. Bien, a ver, una lata de café por aquí. Vale, pues no voy a llevar nada más. Y nos vamos. ¿El lobo que me atacó habrá muerto? No sé si lo has visto. Me atacó un lobo. Los cuervos los escucho por aquí. O sea, que es posible que el lobo esté... Por aquí. Si es que con la niebla no se ve nada. Difícil. Con esta niebla va a ser muy difícil. Así es que nos vamos. Si me lo encuentro bien, si no... Pues mala suerte. Aquí hay unos cuantos ciervos. A ver. Que no me pierda. Lago. Misterioso. Exceso oeste. O sea que estoy probablemente aquí. Vamos a rodear el lago. Para llegar a... Al refugio. Me parece que se va despejando. Ah, mira. Mira dónde está el lobo. Vale, vamos a pelarlo. Vamos a quedarnos... La piel del lobo creo que no me hace falta. Así que voy a pillar la carne. ¿Es un lobo? Ah, no. Este es el cuerpo del tío. Este muerto. Vamos a ir a la casa de pesca aquella. A ver qué hay. Ándase, aquí hay más casas. Vamos a explorar esto primero. A ver. ¿Cómo vamos de hambre? Puh, el cansancio mal. Hay que dejar de correr. Hay que dejar de correr. Nuevo lugar descubierto. Cabañas del lago. Sale. No sale. Es que no sale ni el nombre. Maldito mapa. A ver. Si me deja pasar. Sí. A ver. A ver. Por aquí tenemos unas manoplas de lana. Delante. Kit de costura. Una sopa de tomate. La basura. Comida de perro. Esto también se come. El libro no me voy a llevar. Que pesa mucho. Retales. Aquí parece que no hay nada más. Diría. No. No hay nada más. Bueno, vamos. A ver la otra casa. Llave de la cabaña en el lago. Dos. Vale. Pues a saber dónde está eso. Vale. Hay más... Más cabaña. Vamos a ver esta de pesca. A ver qué hay. Ahí. Ay, mira. Esta tiene puerta. Cosa que la otra no tenía. A ver. Nada. Una lata de sardinas. Metal. Metal y periódico. Pues aquí no hay nada más. A ver esta casa de aquí. Aquella de allá. Y ya volvemos. Descansar si me empieza a estar regular. A ver. Cabaña en el lago. Uno. Cómo no. El peso ya no puedo cargar. Estoy tan cansado que ya no puedo. A ver aquí qué hay. Una barrita energética. Más comida de perro. I think I can use this. Periódico y un anzuelo. Y retal. Si tienes cualquier duda, pregunta, ¿eh? Supongo que si no has visto nada del juego no sabrás de qué va. Vale. Nos vamos de aquí. Mierda. Mierda. Hay un lobo allí. Y por aquí tiramos para acá. Vale. No nos interesa. A ver. A ver si podemos esquivar al lobo. Buah, hoy ya he hecho polvo. Va, pero ya tengo la cabaña allí. Allí haremos noche. Ahí estamos muy cansados. Espadaña. Ahora llevo. Vale, ok. Bueno, mira, aquí hay un lobo. Si me acerco mucho, el cabrón me ataca. Y tal y como tengo el estado, a lo mejor sí podría defenderme, pero... esto no jugármela. Ya. Sí. Más espaderas Que esto es para comer A ver, ataque al lobo Si estaba ya Vale Lo que no sabemos Una vez que me ataca Y me defiendo El lobo sale sangrando Pero seguirle rastro es muy complicado Porque va dando vueltas Y luego cae muerto en algún sitio Si lo encuentras Pues puede quitarle la carne Y la usas para comer Puedes usar la piel Y las tripas A ver Vamos a soltar aquí No, no vamos a soltar nada Vamos a coger madera I'm going to have to leave something behind Araña artificial Mira, va Con eso va Vamos para arriba Esto lo tengo ya todo explorado Creo Ah, pues mira Pues no Eso sí está inspeccionado Y esto no tiene nada Y una banda de senderismo Estas botas no creo que me sirvan Ah, claro Bueno, aquí hay que acender un fuego Que esto lleva su historia A ver Vamos a usar Los palitos El cogollo Y celena Te tengo un montón Así que Vale Y ahora Le vamos a echar Uno de leña artificial La otra la vamos a dejar aquí Yo creo que es esto De aquí Sí, ¿no? Esto Soltar Que esto pesa dos kilos Es un montón Dieciséis, quince Vale Esperamos Vamos a este agua Que dejé hace tiempo Y aquí Claro No tengo Vamos a beber Y aquí en comida Vamos a comernos una lata de sardinas Estoy gastando latas La comida de perro Ah, la comida de perro también me da hidratación Vale, como las latas no me interesan ¿Dónde están las latas? Las soltadas Esto también lo voy a soltar Y esto Y toda esta madera Soltar todo Voy liberando peso Las potas no creo que sean mejores que estas No lo son Ni de coña Así que nos vamos a quedar con el cuero Estoy tan cansado Puedo simplemente ponerlo aquí Nos vamos a tomar A ver La taza de té de hierbas En cinco minutos Hasta le queda once Vale Vamos a calentar Vale Y ahora sí Ya está de noche Esta no hace falta Dame lo suelto Cuero también Y así eso ya lo cogeré 26 kilos Creo que así voy bien Porque hay un montón de piedras y todo Que pesan casi dos kilos Vale Me tomo el té de hierbas Que sirve para dormir mejor Beneficio más caliente Bueno tomo calentito Y descanso mejorado Vamos a dormir Diez horas Y seguramente con diez horas no sea suficiente Seguirá de noche ¿Verdad? Sí, sigue de noche Pues nada Vamos a dormir Otras dos más Estamos en ciclo de Doce horas nocturnas Doce horas diurnas Buah Sigue de noche Bebe Vamos a dormir Una hora más Vale Ya tenemos algo de luz Ya nos vamos A ver De aquí me voy a llevar algo No ¿Verdad? No La madera no me hace falta Vale Vamos a volver Sí, tengo hambre Venga Come Comete el lobo Vale Vamos a hacer Vamos a completar la misión esta De aprenda a identificar y recolectarla Todo Nos vamos a llevar Toda la espadaña que hay aquí Todo el líquen De hierba De hierba Capuchino De barba Capuchino Mejor dicho Todas las setas Venga Venga vale Así mismo A ver cómo vamos 26 kilos de 30 Vamos bien Vale Volvemos donde Yermaya Vamos a ir Vamos a ir la vía Y completamos esta misión Y después de esta Haremos estas dos Si nos da tiempo No hacerlo en el mismo día Que podría ser Que sí Si no corro Y no me canso A lo mejor sí Vale Tenemos un lobo ahí Sí Se supone que se tira para allá Llevaré a la casa De jenemaya Súper por aquí No quiero que me coja el lobo Ahí damos Casi tres cuartos De hora Efectivamente amigo Hemos sobrevido una noche más Hemos sobrevido una noche más Eso es la vía El tren Es para allá Pues aquí Te desorientas enseguida Venga a ver Ya estamos llegando a la casa A ver Ya estamos llegando a la casa Un solo conejo a la vista Nada, bueno A ver Allí tenemos la casa Vale, está bajando la temperatura No mucho, pero algo baja No hay problema porque ahora aquí dentro Entramos en calor Vale, y no hemos perdido Mucho de cansancio A ver, vamos a ver si es metiendo esto aquí Si meto uno ahí ¿Tampoco? No sé, ¿cómo es? Vale, aquí entramos en calor Bueno, a ver Historia Eh, no me voy a de supervivencia Más Teléfono Pues ya no sé qué hacer Puedo intentar fabricar un apósito A ver si fabricándolo me cuenta la misión Tampoco Pues que bien Entonces como mierda se hace esta misión Tiene que ser Es que no me ha dicho de meterlo aquí fuera Me atrapasa todo Ah, sí Mira, ahora sí me das cuenta 8 de 8 Ay Acá me va a faltar líquen ahora Verás tú Ah, no Menos más Raspasa todo Que no debería No debería No sé que luego no me deje sacarlo A ver Pasa 1 ¿En serio? Mira, 6 y 2, 8 Mira, 6 de 8 O sea, es el ¿En serio? Tengo que meter un paquete entero A ver Tallo de espadaña 4 Vamos a usar esto aquí Tengo aquí un estercolero Que para qué Esto Soltamos Y vamos a soltar esto también Soltar todo Vale Tallo de espadaña debe estar aquí Vamos a soltar La mitad Y nos quedamos con 8 ¿No? Que es lo que pide justo Ah, no Pide 4 Venga Soltamos 4 Comida Comida 4 Va, este se me ha contado Venga, a ver 8 escaramujos Vamos a coger los escaramujos Que los tengo aquí 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 nos quedamos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y 8 Y barba de esta 1 2 3 4 Esto es un apósito 4 Esto es que es apósito 5 5 6 7 Oh, me va a faltar No jodas Ah, bueno A ver, menos mal Tengo aquí Tengo aquí Vale, estos que son apósitos Directamente Seguramente por eso No me los contaba Vale, estaba metiendo los apósitos En lugar de El líquen tal cual A ver Transvasa todo Y, 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 y ¿Dónde está? Aquí Y trasvasa todo Vale, diérego actualizado Perfecto A ver Vamos a dejar aquí el metal Que no me hace falta Metal Soltar y soltar Metal Vamos a soltar también metales Soltar todo Vuelve con Jerry A ver, tú Huh Buah, cuchillaco Eso a la confianza Vale 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 No me hace falta 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 Eso me hace falta Yo creo que So, you want me to use myself as bait? There's no way I'm doing this. This is crazy. He'll come for you when you're not expecting it. But you won't miss it. It won't be subtle. It'll sound like a ton of muscle and bone bearing down on you like a freight train of hate and hunger. You stand your ground. Do not flinch. You raise your rifle. You sight him. And when you can see between his eyes, you squeeze that trigger. Oh, boy. It's the only way. And if I make it? How will I know when it's done? He won't go down with one shot. He'll run off, and it'll seem like you got him, but he'll be back. He always comes back. You do it again. And again. As many times as it takes to bring him down. This sounds like suicide. Only if you fail. You sure this is the only way? You bring me the old bear's ear, and I'll get you out of here. I will give you everything you need to find your friend. Okay. Well, you better hope this works. Oh, yeah? Yeah. Or I'll be sending the old bear back for you. Ha! Remember, Mackenzie. Wait till you see the whites of his eyes. Then squeeze the trigger. I understand. It's not something you can understand with your head, Mackenzie. No man can know if he has what it takes to face the bear until he's faced it. And then, it's not about what's in here. It's about what you've got in here. You aren't going to kill the bear with your head. You're going to kill him with your heart. You're going to kill him with your head. Día de la graduación, ¿eh? El logro este, ¿qué es? Has completado la escuela de supervivencia de Yeremaya. Vale, hemos hecho todas las misiones. A ver, ¿de comida cómo vamos? O sea, cómete la barrita energética, está el 18%. Cómete... La comida de perro. Vale, de peso vamos bien. Que claro, si matamos al oso, si conseguimos matarlo, que es su teicto... Ah, vamos a soltar el cuchillo este, que pesa medio kilo y no nos hace falta ahora mismo. Esto pesa poquito, no hace falta. A ver... ¿Dónde hay que matar a los oso? ¿Me lo han marcado en algún sitio? Estas son las dos misiones que tengo. Esto es la forja que habrá que venir, igual que esto de aquí. Escondito de Yeremaya. La vía del tren realmente aquí es el único que tengo que venir a por esto de aquí. Pues... No sé lo del oso, ¿cómo va? Vale. Tengo 10 balas. Espero que sea suficiente. Sí, sí, pobre... Mira, 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 mira el oso, qué pobre que es. Toma, la primera en la frente. ¡Qué cabrón! ¿Pero qué haces ahí en la puerta? ¿Qué puta broma es esta, tío? A ver, a ver... ¿Me ha dejado vivo? He hecho polvo, pero viví, cabrón. ¿Qué hace la lupa aquí? Sabes, una hemorragia, venga, vendaje. Y... Antiséptico. A ver... El problema es que disparar con esto es bastante complicado. Miradlo, ya viene. Ya viene el cabrón. Vale, esa la lleva en toda la jeta. ¿Volverás? Es posible que sí. A ver, si yo iba a saber que está ahí en la misma puerta, salgo ya con el rifle. A ver, ha dejado raptor de sangre. Podemos seguirlo. Pero el oso va a volver. ¡Qué cabrón! ¿Cómo va el día? Bueno, está a mediodía. Venga, podemos... ¿El problema es que el rifle... Tú, mira. Si yo apunto a algo... Tú mira mi rifle y cómo se mueve. O sea, tela, ¿eh? Va, ha ido por aquí. ¿Qué? Guardando. Guardando. A ver, va a estar aquí la... La huella es del oso. Ahí viene. Un poco menos más que lo he oído, ¿sabes? Vale, venga ya. ¡No me jodas! Si te he dado. No me jodas que no te he dado. Pues es posible que sea por el frío que tiembla todo. Me va a matar. Vamos, otra hemorragia y otro riesgo de infección. Y me va a atacar otra vez, porque ahora se va a quedar aquí rondando. Sí, sí. Toma, un ventaje. Y... Yo creo... Sí, me vale. Capuchino. Vale, pregunta de millón. ¿Va a venir a atacarme otra vez? Y el rifle. Es que puta que cada vez que me ataca me tira algo al suelo. Bueno, he encontrado una caja, no sé... Oh, y un cartucho. Cartucho de rifle y antiséptico. Perfecto. De vez en cuando tengo que parar a ver si lo oigo venir. Ya viene. ¿Por dónde? No, pues a mí me ha parecido que sí. Sí, sí, no me temía de arrebatar el asqueroso. No, pues a mí me ha parecido que sí. Nada, supongo que solo habrá que seguir las huellas Y al final termina apareciendo el sol Me he metido un puto pelo, ¿sabes? Que me venga por un lado A ver si las huellas están para acá, debería aparecer por ahí Guardando Fue Ahora sí Venga ya, tío Pero si le doy en toda la puta cara Pues a este paso me mata Siempre hace lo mismo, hemorragia y infección Mira, levanta Me ha vuelto a tirar el rifle Hemorragia, a ver Uff Pues no me queda más vendaje Y no solo eso Uff, me ha roto No he estado reparando Me ha roto los guantes Me ha roto Ah, los guantes con lo buenos que eran Uff, qué putada Voy, pondré estos Me ha roto unos pantalones Vale, y no tengo retal Lo dejo todo en Vale, vamos a seguir Vale, ahora que se ha ido para allá No está No lo veo Perfecto Cojonudo Ya me atacará cuando el quiera Posible paradero de quíjolos Venía antes Sí, no te digo que no Llevo alguna dolencia Vale No te digo que no No te digo que no No te digo que no Está oscureciendo, nos vamos a ir Nos vamos a ir Si nos ataca bien, si no, pasando A ver si encuentro El Posible paradero del viejo oso Disparo del lago Vamos a intentar llegar al campamento maderero Joder, deja de Ahí hacemos la misión y luego algo pasamos noche allí Creo que el campamento maderero va a ser este Bebe Si, pero si te das cuenta Marca un montón de sitios O sea, probablemente Tenga que ir de un sitio a otro Buscando Gracias por ver el video A ver Dime que por aquí está el campamento Vale, sí creo que hemos llegado A ver si no está el oso por aquí O sí Aquí tenemos, vamos a guardar el rifle A ver el ataque no lo quiero Pues eso no sé lo que es A ver, un saco de dormir No teniendo cama no me hace falta el saco Esto sí, esto lo voy a hacer a romperlo Y con esto No tengo más ¿Ya puedo hacerme pantalón y piel de ciervo? Bueno, piel de ciervo creo que tengo A ver Joder Madre que lo parió Lo bueno es que no aguantes estos Me he olvidado ir reparando Después del primer ataque Tenía que haber entrado a la casa Y había recogido Claro, pero no sabía Nada, recoger amptomo Vamos a hacerlo El cú tiene de alpinismo Una botella de agua Manoplas Vamos a convertir la tela en venda A ver Estaciones ¿Dónde está la tela? ¿Dónde está la tela? Acciones Y nos hacemos los vendajes Ropa A ver, ¿esto es mejor? No, es peor ¿Cómo está toda la ropa? Para mí esto está el 47 Así es que Vamos a repararlo No sé que nos pegue Un bocado más Y nos la lie Se ha quedado el 80 Y esto igual Acciones Reparar Vale Vale 69 82 Hombre, esto es bastante mejor Sí, me lo voy a poner Y eso que está hasta el 60 Ah, Dios ¿Para dónde está? Y la vamos a reparar También Toda la ropa Toda la ropa que me ha roto Es cabrón Vale, vamos a comer Cerdo con habichuelas Sopa de tomate Joder con el del taladrito Son mala gente A ver Vamos a beber Venga, va Que no tengo encima No tengo té de hierbas Así que Esto es lo que hay Vamos a dormir 11 horas Joder Vale Refresco de uva Me la dormimos una hora más Sí, son mala gente Los putos osos A ver Ya está de día Vamos a comer Y beber Estamos de comida y de agua Bastante mal Vale Aquí yo había venido a hacer algo ¿Verdad? Misión de disparos en el lago Confianza Lo que sé Gente Lugares ¿Qué había venido yo a mirar aquí? De la misión esta Que no me acuerdo Aquí tengo los refrescos de uva Aquí abajo no hay nada Apenas se ve Joder Y no llevo la A ver aquí esto Esto va a venir Andy Secundarias Y se encuentra la reserva bajo unas raíces De árboles No No Esto no es Es Disparos en el lago A ver Ve a la presa Y recoge los documentos Ve a buscar la bolsa de suministros Del remolque En el campamento maderero O sea Bolsa de suministros ¿Y dónde está la maldita bolsa de suministros? Esto es una almohada de nada Aquí Vale Bueno ya tenemos esto Vamos a equiparnos esto No sea que esté ahí mismo en la puerta Estos dos yo creo que lo he especializado Tiene todo Vale Necesito líquen Para hacerme apósitos Necesito líquen Para hacerme apósitos Y no veo ninguno Este puede estar aquí En la presa no está Vamos a ir a la presa Creo que está aquí cerca Si viene el oso bien Y si no Pues también A ver Si ha subido una noche más Pero a duras penas Vamos a ir a la presa Tienen el oso bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Está el puto lobo? ¡ rip! ¡Esto me va a dar cela maldito!, ¡no lo veo! Puedo salir Intentrarle la puerta Y cerrarla No creo que pase No veo al lobo Nada, no la jugamos Cierra la puerta Vale, la presa A ver Si mueres Nada, vuelve a un checkpoint A ver Esto me lo puedo guardar Vamos a coger el farol Tiene algo, vale Vale, esto estaba supuestamente debajo De unas escaleras Todo esto no lo inspecione Qué raro me parece a mí esto Que no inspeccionase yo todo esto Pues no Está todo sin registro Bueno, esto sí Este no Una taza de café De gratis A ver Que no veo nada Ah, vale Es una brocha El security room Que no puedo Esto es un teclado Inspeccionado Esto sí está Esto sí está visto Leccionado La palanqueta Está Ah, mira Aquí hay Gavetitas saladas Que no había cogido Si está debajo De la escalera A ver Si fuese esto No tendré que romper el palé Necesito un destral Porque esto era Secundarias Ve a la presa Y recoge los documentos Escondidos En la baldosa Suelta En la parte De abajo De las escaleras Que conducen A la zona De administración Joder No me jodas Que voy a necesitar Un hacha Es un gorro Por muy malo que sea Me lo pondré Voy a escenar cajón Vale, ¿se ve algo? Sí Bueno, no está arrugada A ver Por la letra Es obvio Que quien reescribía Tenía prisa La dejé en la cueva Retrocede Desde la presa Siguiendo el río Busca una cueva Cerca de un claro Con un escondite Para cazadores Pues que bien ¿Será eso? Supongo Si no, no te hace... Bueno, a ver Pues voy a ir guardando Si quieres Pero Sin nada Necesitamos una palanqueta Que la tenemos abajo Y nos vendría muy bien También el destral El hacha Que yo creo que obligatoriamente Hay que romper los pales Eso de abajo Me da a mí la sensación Pues que la zona administrativa Es esto, sí o sí Sin nada Granjo Sí Pero hoy entro No Más ropa Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Caja fuerte Caja fuerte Bueno A ver A la derecha Vale Que te voy a llegar al cero El farol Se me ha gastado Ah Me he pasado El 13 Creo que es El 13 Bueno 14 Más bien Está ahí Despacio Vale Abierto A ver Que hay aquí dentro El billete Billete Es un cohete El cohete Es lo único Interesante Este pack Está muy cargado Si, ya me imagino que va muy cargado, a ver, ¿puedo...? ¿Esto cómo va? Ah, si, mirad, vamos a ponerlos el gorro. Ah, no han salido, han salido chaquetas. Que son peores, 0,3, que va. ¿Cuántas que son peores? 0,7, bueno, a lo mejor son mejores que estos, sí. Sí, con peor condición son peores. Y yo gotas de estas, a ver... Acaba, pero mira, la condición de esto, no, 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 esto reparamelo. Vale. Ah, sí, sí. Guau, una hora y cuarto. ¿Esto aquí es sin agua? Bueno, todo esto ya lo he mirado. ¿Dónde se salía aquí? Ah, mira, hay un ascensor y todo. Vale. Voy a seguir subiendo. Creo que aquí... Aquí no hay nada. Vale, pues... Necesitamos un hacha. A lo mejor con la palanca me vale. Si la encuentro... A ver dónde estaba. ¿Estaba aquí? Sí, palanqueta. A ver si con esto me sirve. ¿Aquí qué hay? Dime que tienes agua. No mucha, pero algo hay. Me llevo el agua de R3T para beber. Este tío no tiene nada. Aquí nada. Aquí nada. Estaba. No tenía. Un cubro de basura sin nada. Vale, carta, a ver. Estoy hasta las narices de ti. Me dijiste que los oradores del bosque eran legales. Que lucharíamos por el bien. Sin embargo, lo único que he visto es a un puñado de idiotas desorganizados. Que sin ningún plan. Hace muchísimo frío en esta época del año. Y hay lobos, joder. Se oían los oídos por la noche. Y se me está yendo la cabeza. ¿Qué estamos haciendo aquí? La gente dice que hubo muchos terremotos en Granoso. Pero... No me podía imaginar que todavía estuviera en la Edad Media. Me debes un favor de los grandes por traer los oídos. Si el tiempo no mejora, me largaré de aquí. Y pasará mucho tiempo antes de que vuelvas a saber de mí. Pues vale. Dice... Con este frío no se contamina ni a tiros. El agua del váter. Sí, sí. Se la apocalipsis, amigo. Vale todo. Caja de cartón. Esto no es da. No es da de bengalas. No, a lo mejor ya llevo una. A ver. La escalera para arriba. ¿Dónde estaba? Que me pierdo. Aquí. A ver, vamos a bajar. A ver si coloca la palanqueta. Me deja... Me deja romper... El palet. No. Obligatoriamente es el de este bar. Voy a intentar... Abrir una taquilla que había por aquí. Si encuentro cual era. Esta era. Y herramientas básicas. No. Bueno, vamos. Bueno, hay que volver con el hacha. Sí o sí. Vale. Vamos. Muy cargados. Tenemos que liberar 4 kilos. Una cosa vamos a dejar. El farol. Esto que me da... Es que esto me da cuero. Que me interesa. Esto tampoco lo quiero. A ver. ¿Qué más? Esto tiene medio kilo. Vamos a soltar también aquí. Y esto también. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Los libros. La llevamos bien de peso. Y la palanqueta tampoco la quiero. Joder. Si es que hay un montón de papel que tampoco lo quiero para nada. Vamos a soltar todo. Y soltar todo. Y soltar todo. Vale. Nos vamos. Vamos a intentar volver... A la casa de Yenemaya. Que está... En la otra punta. Nosotros estamos aquí. Hay que seguir las vías. Que nos podemos encontrar el oso por ahí. Hasta llegar ahí. Que ahí tengo un montón de tela. A ver. Que no quiero que me moleste el lobo. A esto lo podemos dejar abierto. A mí el lobo está por allí. Corre. Que esto. Habrá que meterse... Pasando. De momento pasando. No. Estoy volviendo. A ver. A ver. Cambiamos a rifle. Que no me fío. Vale. No me quedan más balas. Solo que me quedan siete. Vale. Ahora lo que te digo. Lo voy a guardar. Vamos a guardar aquí. Venga. Guardamos aquí en el dos. Este. Sobreescribir. Confirmar. Aceptar. A ver. Eh. Voy a hacer un pequeño corte en la transmisión. Vale. Que no se quede los vídeos muy largos. Luego los subo a YouTube. Y se quedan enormes. Así que corto. Así que corto.